¡Hola chicas! Muy buenos días, feliz jueves. Yo acabo de terminar de grabar un video y ahorita me voy a poner a darle de comer a esta personita que veo que se está despeinando, pero es que él piensa que se está peinando y luego se me despeina siempre y es algo que siempre andamos batallando. No sé qué hacer, qué darle de comer. Ahorita voy a ver, a ver si le doy papa con... Tiene mucho que no le hago papa nomás así doradita con verdura. Tal vez le haga eso, pero chequen qué grande está. Estos pantalones ya le quedan como por aquí y se los tuve que enrollar para que se le miren normal y miren chicas. ¡Ay no! Ahorita no me está gustando ponerle chor porque luego le digo, van a pensar que lo golpeamos o algo, pero él solo por andar de chivo, diría mi ma, se anda golpeando. Y acá tenía un granito que le había picado algo, pero ya se le quitó. Pero sí, ya ven que luego la gente, pues obvio cuando tú miras a un niño que trae moretes, creo que sí son moretes, pues te pones a pensar así. Y pues obvio a esta edad, pues imagino que es normal, pero... Eso, ya grabé el video, Ayrana estuvo ayudándome según él. Y pues ya ahorita me tuve que agarrar el pelo porque la verdad ya no aguantaba el calor. Según yo me lo risé y ya está como que todo esponjado. Me lo risé para el video nomás y está todo esponjado. Pero sí chicas, me voy a poner a cargar esta pila y a darle de comer. Ayer, hace rato estaba lloviendo y dejó de llover. Hasta escuché como truenos. Y llovió poquito y ya dejó de llover, no sé. Tengo que ir a comprarle pañales a Ayrana. Bueno, todavía tiene poquitos, pero ya para tener ahí. Aunque se está quitando el pañal, chicas. Y lo vine y lo senté en su tacita a ver si hacía ahí, pero no. Pero bueno, poco a poco. Ayer estaba diciendo a mi grandma que me lo lleve conmigo al baño y que le diga que ahí tenía que hacer. Y pues siempre, ya como que ya empiezo a entender para qué es la taza, pero todavía no se anima a hacer pipí. Entonces, bueno, ahorita me reporto con esto. Esto es lo que voy a cocinar hoy. Tacos de frijoles y papa. Aquí hay más de miedo que no me deja hacer nada de trayecto. Pero bueno. Chicas, buenas tardes. Ayrana se va despertando desde una siesta, son unas 7. Más bien buenas noches. Son unas 7, chicas, y tenemos hambre. Pero no sé qué comer. No quiero tacos. Los que hice no quiero. Ni quiero que Ayrana quiera tampoco porque hace rato le traté de dar y no quiso. Entonces le di arroz con broccoli. Pero sí, chicas, es que no hemos ido a la marqueta. No he tenido tiempo. Necesitamos ir urgente. Ya no tenemos nada. Pero no sé qué comer. Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Enseñales tu pie. Di gracias. Gracias. Y pues al parecer ya no volvió a llover. Nomás a la mañana poquito. Ay no. ¿Qué comemos, amor? Sí les dije que hice tacos. Hice tacos, poquitos tacos de frijol y poquitos de papa. Porque ya no había nada. Y se me tuvo que ocurrir algo así como. Y digo, bueno, tacos de... Tenía una papa. Y poquitos frijoles. Entonces eso fue lo que hice. Pero sí, quiero comer ya ahorita para que ya no me duerma como llena o así. Porque eso es el problema de siempre. Y pues sí. A ver qué comemos, chicas. Pero hoy casi no hice vlog otra vez. Porque no hicimos nada. Todavía me tengo que poner a editar el video que grabé hoy. Porque mañana lo tengo que subir. Y creo que va a ser una larga noche. Pero bueno, este vlog no creo que lo vayan a ver mañana. Porque no creo que esté tan largo. Y pues no sé a ustedes si les gustan cortitos o largos. Bueno, me han dicho muchas veces que no importa que suba. Pero luego cuando lo subo, luego dicen... Ay, ¿por qué tan cortito? Pero en fin. Vamos a ver qué comemos ahorita. Al final comí tacos. Me comí un taco de papa. Y había unas piernitas así con chile. Y me comí tres de esas piernitas. Y ya quedé llena. Aparte me quitó el antojo de los hot cheetos. Que quería hot cheetos, chicas. Y lo picante como que me quitó... Esas ganas. Entonces, los jardineros andan ahí afuera. Me van a interrumpir mi vlog. Pero me voy a poner a editar el video. Para tenerlo listo para mañana. No necesito mucha editación ni nada. Y pues sí. Ya acabó mi novela de las 7. Y pongámonos a editar.